No sé cómo será ahora, cuando yo he vendido no necesitaba nada, pero ahora creo que sí, porque por toda la gente está... Puedes vender cosas nuevas, puedes vender cosas a usar, pero hoy por hoy, ¿cómo te lo te he leído? Una entrevista que le he hecho al creador, al Peril, y... Puedes vender cosas nuevas, ¿no? Puedes vender cosas nuevas, ¿no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video